Este jueves un diario local publicó que en medio de la opacidad de procedimientos, el Congreso del Estado ratificó a los consejeros del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. Como vimos, su presidente prefirió no tocar el tema porque dice que no le compete. Sin embargo, fue uno de los consejeros quien afirma que... Les dejo muy claro, porque hay que ser claros, no tengo ningún conocimiento o ninguna información oficial por parte del Congreso del Estado. ¡Gracias!